Hola, me llamo Rocío, tengo 13 años y es mi primer año que salgo en carnaval. Hola, me llamo David, tengo 14 años y es la quinta de guitarra. Yo soy Mame, tengo 14 años y es la primera que salgo en carnaval. Bueno, es mi primer año que salgo en carnaval y salgo saliendo de segunda con mi compañera, con mis dos compañeras. Para mí la segunda no ha sido muy difícil, nos ha costado un poquito de trabajo, pero nos ha hecho muy difícil. Pero bueno, nos ha salido todo muy bien y nos ha ido muy bien estos ensayos. He tenido días buenos, días malos, pero nos ha ido muy bien la segunda cantada. La segunda no nos ha costado un trabajo porque al ser los niños más pequeños, tienen la voz más fina, entonces la segunda cuadra con nuestras voces, como la que somos más mayores y eso, cuadra con nuestras voces, entonces no nos ha costado tanto trabajo. El teno es normalito con la segunda, lo del acompañamiento de la segunda y no ha costado mucho trabajo. Eso es práctica, práctica hasta que le dé sus frutos y está bien y ha salido todo bien. En el teatro falla se siente un poquito de vergüenza, en la semifinal ya te empiezas a coger más o menos, ya en el final del pulvito ya te empiezas a coger más confianza y ya en el final ya no tienes mucha vergüenza, ya ahí da todo lo que tú puedes y entonces en el final del bloque suele salir mejor y es mejor el final. Bueno, mi primer año es una experiencia muy bonita, nunca había salido. En la semifinal yo me noté muy nerviosa, pero en total yo la noté regular, pero ya en la final ya te sientes más segura, va más puesta y nada, todo salió muy bien y salió todo muy bien, gracias a Dios. Yo a la semifinal fui muy insegura, muy nerviosa porque como no había salido nunca no sabía cómo era la experiencia, pero después a la final fui más, iba más confiada, más relajada y nos salió muy bien porque no íbamos pensando que lo íbamos a hacer más ni nada, sino íbamos tranquilos y lo hicimos muy bien. Bueno, pues este es el primer premio que nos hemos llevado, yo por supuesto no me lo esperaba, no me esperaba llevarme ese primero, pero nos sentimos bien porque lo que más nos hemos merecido son los ensayos que hemos tenido, esos cinco o seis meses que hemos tenido de ensayo, duro, parte buena, parte mala y nos ha salido muy bien y un poquito orgullosos de ese premio que nos hemos llevado, de estar con mis compañeros y eso, que es lo que me lo mando a celebrar. Bueno, pues el primer premio, que el mundo y con la alegría y en España y todo y nos ha salido muy bien, pero además con pasos más buenos, no me lo esperaba y cuando me lo vivía, me quedaba sorprendido y con mujer, no le había mucho. Yo tampoco me esperaba que fuésemos el primer premio ni que podríamos llegar al final porque como es el primer año que salgo, no creía que me iba a llegar este primer premio, pero ha sido una experiencia muy buena que hemos tenido, más que nada por todos los ensayos que hemos tenido y las amistades que hemos conocido y para mí ha sido, yo estoy muy contenta de tener ese primer premio. Bueno, yo como os dicho, tengo 13 años y yo voy a cumplir los 14 y el año que viene paso para juvenil. Cambio ya de grupo, estoy un poquito triste porque cambio ya de grupo, hemos sido una gran familia y tenemos pensado que para el año que viene, yo y mis compañeras vamos a cambiar un poquito de autor, nos vamos a irnos con Domingo Pina porque va a sacar una comparsa femenina de niña y vamos a salir con ella y nada, más o menos tenemos nuestro grupito hecho y nada, y a pasarlo bien para juvenil, a ver si salimos, pasamos otra vez a esas finas, ya no lo puedo. Yo como os he dicho, tengo 14, ya cumplí 15 y paso a juveniles y entonces voy a cambiar de grupo aunque estamos tristes porque vamos a cambiar de grupo, nada más que tenemos un contenido por lo menos 8 meses así para conocernos muy bien, pero bueno y voy a cambiar más que nada porque ya soy juvenil y voy a cambiar con mi tío y yo voy a salir de casa y todo y estoy muy contenta. Yo soy de San Fernando y mi tío, ¿eres de San Fernando? Bueno, bebía, ya no vive, pero a lo mejor, o somos de San Fernando, somos de Cádiz, pero vamos que eso nos importa y a ver si pasamos y debemos pasar para el final. Yo tengo 14 y antes de, para el año que viene, como cumplí los 15 pues paso a juveniles y voy con mi compañera, paso a una comparsa femenina que hace Domingo Pina y bueno, esperamos conocer también a mucha gente a vivir la misma experiencia que hemos vivido este año y que salga lo mejor posible como este año y a pasarlo bien y a ver cómo sale. Que para eso están los carnavales para disfrutarlo.